de ATSO. Adrián, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Un saludo a todos los oyentes de Radio La Red. Gracias. Bueno, Adrián, se están manifestando porque tienen problemas salariales con el sanatorio Simín. Sí, tal cual. Tal cual vos lo manifestabas. Realmente iniciamos un plan de lucha realmente a partir de hoy porque después de un año de negociaciones, gestiones, reuniones, asambleas, DIM y directos, esta conducción que hoy por hoy maneja el Colegio Médico de la provincia de San Juan realmente no tiene respuesta para los trabajadores y lo único que hace no solamente es despedir trabajadores sino también hoy por hoy tenemos la mala noticia de recibirla, de que no nos pagan el sueldo. Solamente el 50% hemos visto depositados los salarios en las cuentas de los compañeros. Adrián, Roberto Pugnesi, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Robertito, ¿cómo andás? Bien, gracias. Gracias. ¿Hay peligro de despidos también porque ya ocurrieron en algún momento despidos en este sanatorio, ¿no? Sí, realmente hemos tenido la triste también noticia de los 30, 38 despidos que hemos tenido hace cuestión de 30, 40 días atrás y realmente también estamos esperando una situación de presentación de crisis que han hecho las autoridades del Colegio Médico que todavía no tenemos ningún tipo de novedad pero los rumores corren y estamos realmente preocupados por la situación porque todos sabemos lo que significa la presentación de crisis de la institución médica. Así que estamos atentos a estas vicisitudes que nos vamos presentando día a día y hoy iniciamos, como bien te decía, el proceso de una manifestación para hacer visible la lucha de todos los trabajadores de la sanidad y la preocupación que tenemos por salvaguardar las fuentes laborales del sector. Cuando estamos hablando del CIMI no solamente estamos hablando, obviamente, de las necesidades que pasan los trabajadores, la falta de pago del salario, o tarde o una parte, sino que además estamos hablando, Adrián, de la atención a chiquitos, a bebés, porque es un sanatorio especializado justamente en el recién nacido, ¿no? Sí, este acuerdo manifestado es así y realmente no solamente es un centro de otrora de excelencia, no materno infantil, sino también estamos hablando del hospital privado y también prestigiosas instituciones médicas de la provincia que hoy estas dirigencias, ceudo, como yo le llamo ceudo a dirigentes empresariales de la salud, porque realmente son muy malos pilotos de tormenta, porque ante un pequeño ativo de dificultad financiera realmente lo que hacen es cortar por lo más delgado, que es el sueldo del trabajador. Me decías al principio que están iniciando un plan de lucha, ¿cuáles son los pasos siguientes después de la protesta de hoy? Nosotros, ante la situación de las autoridades que realmente no nos dan la posibilidad de que los compañeros se puedan manifestar, hemos decidido los dirigentes sindicales, acompañados por la juventud sindical y el compañero Duarte, hacernos presentes en la cuenta de las instituciones médicas comprometidas con el pago del salario, para hacer visible el conflicto y hacerle saber a las autoridades de colegios médicos que esta situación va a ir creciendo en la medida que no tengamos la respuesta que estamos buscando, que es el pago de los salarios como cualquier trabajador busca. Vamos a ir tomando las medidas que creamos necesarias y convenientes para lograr el pago del 100% de los salarios. ¿Esto es exclusivamente simino o tienen dificultades en otras instituciones? El lunes vamos a estar en el hospital privado y el miércoles vamos a estar en la calle Catamarca y la pila que es donde se juntan todos estos dirigentes, pseudo dirigentes empresariales de la salud que manejan el problema del colegio médico. Adrián, vamos a estar acompañando y sobre todo pidiendo y esperando que tengan una pronta, pronta solución. Es lo que nosotros deseamos, nosotros a veces queremos mirar con unos ojos de esperanza, pero realmente la situación la vemos muy comprometida, porque a pesar del esfuerzo que hizo el gobierno de la provincia, de la autoridad de crédito y toda esta institución, vimos que los salarios no se están pagando y eso realmente nos preocupa. Muy agradecido por la situación y por el llamado para ser visible un poco a la situación que están atravesando los trabajadores. Un abrazo Adrián y nuestra solidaridad. Gracias. Adrián Berni, dirigente de ATSA. Hablando de la difícil situación que están viviendo los empleados.